¡Hola Babys! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Baby Star Alana. Para los que no me conocen, mi nombre es Araís. Mi nombre es Alana. ¡Alana! En este canal tenemos un nuevo segmento que se llamará Cocinando con la protagonista Alana. Para los que la conocen, saben que ella es súper fan de los helados, así que decidimos realizar nuestra primera receta que nos encontramos en Instagram. Heladitos de Oreo sin molde. Para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Cabe destacar que es para 9 heladitos que vamos a realizar. Y así ustedes quieren hacer más de esto, tienen que duplicar los ingredientes. Vamos a necesitar primero 300 mililitros de leche. Por supuesto, 9 paquetitos de galleta Oreo. 250 gramos de leche condensada. Vainilla al gusto. 200 gramos de crema de leche. Y paletas. En este caso, nosotros vamos a utilizar estas cucharitas que son de madera, que también sirven. Lo primero que vamos a necesitar es un molde para triturar todas estas galletitas Oreo. Pero recuerden que estos paquetitos los tenemos que conservar porque acá mismo es donde se van a realizar los heladitos. Para eso, vamos a hacerlas de esta manera. Recuerden que si eres niño, con ayuda de tus padres o de un adulto, le van a decir para que te ayuden a cortar los paquetitos. Alana me va a ir pasando las galletitas Oreo. Las vamos a cortar de esta manera, porque recuerden que tenemos que conservar los paquetitos. Y vamos a ir echando nuestras galletitas Oreo, todas las galletitas Oreo en el recipiente. Ya amigos, una vez que las tengan así, de esta manera, vamos a comenzar a triturarlas. Con ayuda de un envase plástico o de vidrio, van a triturar las Oreo. En este caso, le voy a dar uno de plástico a lana. De esta manera, tienen que quedar sus Oreos triturados. Así, lo más chiquitito posible. Vamos a pasarlas para este recipiente, bueno, por cuestiones de espacio. Luego de eso, vamos a rellenar todos nuestros paquetitos nuevamente con la galleta Oreo triturada. Ahora viene la parte de la mezcla que vamos a juntar con las galletitas Oreo. Ustedes lo pueden hacer manualmente o con, en este caso, nosotros preferimos hacerlo en la licuada. Ahora, bueno, vamos a llevar todo esto a licuar y así obtener una mezcla súper cremosa. De esta manera, va a quedar esa mezcla. Así, de esta manera. Ahora vamos a proceder a llenar todos nuestros paquetitos Oreos que tenemos acá. Bueno amigos, así quedan nuestros heladitos. Los pasamos a este envase porque en el otro iban a quedar un poco de forma. Así que colocamos acá un recipiente de plástico para poder ordenar todos los paquetitos y que queden con buena forma los helados. Y ya, después de este paso, vamos a proceder a meter todas las paletitas. Una vez que las tengan así, vamos a llevarla al congelador por varias horas y bueno, a esperar el resultado y probar nuestras paletitas. Para ustedes serán cuestiones de segundos, pero para nosotros tenemos que esperar unas cuantas horas. ¡Vamos! Y bueno amigos, llegó el momento de la verdad. Ahora vamos a ver qué tal quedaron los heladitos. Vamos a sacar del plástico y helador. ¡Tadán! Bueno, de esta manera vamos a abrir los heladitos. Vamos a agarrar y estas dos puntitas de acá, vamos a agarrarlas, una por allá, otra por acá. Y le quitamos todo el empaque. Y de esta manera van a quedar los heladitos de Oreo sin molde. ¿Qué les parece? Es una excelente receta para hacer con nuestros niños, darles de merienda por las tardes y van a pasar un rato súper agradable. Ahora, lo más importante, la fan de los helados los va a probar. ¿Qué tal? Rico. Del 1 al 10, ¿cuánto le das? Cero. Siempre dice cero. Del 1 al 10 le vamos a dar cien. Buenísimo. Déjenos saber en los comentarios qué les parece esta receta. Si conocen otra más, bueno, no lo duden, déjenos por ahí y los estaremos leyendo. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartirlo con sus amigas. Gracias por vernos. Bye. Bye.